Buenas noches Sus amigos del trío Los Brillantes Les saluda, les agradece su presencia en esta noche Y les invito a pasar una noche agradable, romántica, ranchera, decorridos De todo tipo de música, nosotros les vamos a interpretar esta noche Y mis compañeros y yo nuevamente les damos la más cordial bienvenida aquí a Las Margaritas Gracias y nosotros empezamos así Mira, te lo pones aquí Mira, te lo pones aquí Te acordarás de mí, toda la vida, te acordarás de mí. Mientras te olvidas, te acordarás de mí, porque la vida, la sentencia de amor, la sentencia de amor. Nunca se olvidas, no pensas en ningún momento, vida mía, ni la vida, sin ti no la quería. Te entregué la ilusión de mi agonía y me llevaste tan bien, me llevaste tan bien, toda mi vida. Mientras te olvidas, te acordarás de mí, porque la vida, la sentencia de amor, la sentencia de amor. No pensas en ningún momento, vida mía, ni la vida, sin ti no la quería. Te entregué la ilusión de mi agonía y me llevaste tan bien, me llevaste tan bien, toda mi vida. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Bueno, pues estamos aquí en este lugar. ¿Algún cumpleaños? ¿Algún cumpleañero por ahí? ¿Algo en especial? Bienvenidos, 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 bienvenidos a todos los nuevos pozos. Claro que sí, un saludo para el señor. ¿Cómo se llama el señor? El señor Rafael, el señor Rafael también. Nos trae todos los exaltadores que romperon ustedes. Y felicitaciones para ustedes. Muchas gracias, muy amable don Rafael. Don Rafa, muchas gracias también por estar aquí. Gracias. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos a la pareja que está de aquel lado. Bienvenidos a todos los pozos que estamos aquí. Bienvenidos a todos los queridos y estimados amigos, Pati, Josi, Reza Dormita, todo, todo el mundo. Bienvenidos y vamos a seguir adelante en esta noche. Desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado. Si querían, aquí ha venido aquelas margaritas. Lo que pasa es que se viste de mi cara. ¿Es de El Salvador o don Rafael? Ah, el pulgarcito. Desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer. Y que aún tan previo por mi vida. Lo que tienes que ser y es que te viste de mi cara. Yo conozco una captura que yo he visto. Si que cada vez que yo puedo ver. Me parece que estoy mirando. El ángel se ha escapado sin querer. 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 Que decirte así, cuando te vas a estar Dios te bendiga, mujer Algo con un cumpleaños, nos volvemos a repetir A preguntar, no hay cumpleaños Algo en especial que estén festejando Algún compromiso, divorcio Algo, algo alegre Bueno, pues síguenos Seguimos a la mente Bueno, pero otro Claro Pero regalos, por favor ¿Qué son? ¿Dónde están? El cielo y el mar, los tres regalos ¿Dónde están?